¡Buenos días ratoncillos! Espero que hayáis pasado un feliz miércoles, un feliz jueves y ya llegamos al viernes. Quiero desearos feliz mes de Halloween. Ya digo, a mí esta festividad me gusta. Me gusta muchísimo. Y pues vamos a empezar con la literatura de misterio-terror este mes. Va a ser exclusivamente para eso. Quiero presentar hoy a Lovecraft, que es archiconocido. Nació en 1890 en Providence y fue un niño súper dotado. Ya sabía leer con tres años. Con cinco años se declaró ateo. Y bueno, pues cuando contaba con cuatro añitos, a su padre lo ingresan en un hospital psiquiátrico. Parece ser que a causa de una sífilis que le atacó ya en las últimas etapas, pues la sífilis ataca al cerebro. Y allí este hombre pasó cinco años y allí murió. Su madre, Lovecraft, quedó bajo la tutela de su madre, sus tías y su abuelo paterno, que tiene una biblioteca inmensa. Lovecraft, tanto por parte de madre como por parte de padre, tenía ancestros bastante distinguidos. Los Mayflowers que se remontaban al siglo XVII y los Lovecraft o Lovecroft que se remontaban al siglo XVI por parte paterna. Pues digamos que eran una familia bien acomodada, con ciertos aires de grandeza. Cuando su padre muere, que da, como digo, su hijo al cuidado de su madre, de su tía y de su abuelo. Y la madre parece ser que es la que le empieza a inculcar esas ideas de que no debe mezclarse, no debe jugar con niños inferiores a él. En todos los aspectos, en educación, el linaje, porque eso al final le iba a perjudicar. Esto lleva a que Lovecraft siempre busque los sitios apartados, bosques solitarios, donde él mismo se dedica a buscar hadas y donde reflexiona sobre la vida más allá de las estrellas, ¿no? En otras vidas, en el espacio. Cuando su padre, cuando su abuelo paterno muere, quedan en una gran pobreza y su madre parece que descarga sobre Lovecraft toda esa frustración de una persona acomodada venida a menos. Con lo cual, digamos que estamos hablando de una madre que sobreprotege al niño en exceso. Los que conocieron a Lovecraft dicen que era generoso, creativo, muy dinámico, pero también muy racista. Este racismo lo acompañó durante toda su vida y llegó a ser patológico porque incluso llegó a tener miedo del inmigrante, que por eso terminó odiando la ciudad de Nueva York, donde después, mucho más tarde, se iría a vivir, porque estaba llena de inmigrantes. Es un dato muy curioso porque precisamente se casa con una mujer, una viuda, siete años mayor que él, de un carácter muy vivo, muy fuerte, muy independiente, que tenía orígenes judíos y sus ancestros, sus padres, venían de Ucrania. Y de hecho sus tías nunca aceptaron a esta mujer, precisamente por ese carácter tan fuerte que tenía. Puede ser, hay expertos que dicen que posiblemente Lovecraft estuviera buscando en Sonia Green, que se llamaba así, Sonia Green, pues a esa madre perdida. Su madre murió cuando, antes de que él se casara, también en el mismo centro psiquiátrico donde murió su padre años antes y parece ser que también de Sifli, atacada por la Sifli en sus últimas etapas, que podría haberse la contagiado el padre de Lovecraft. La familia Lovecraft siempre tuvo problemas económicos, pero los últimos años fueron quizás los peores y Lovecraft terminó muriendo de un cáncer de intestino. Se complicó con la enfermedad de Brahe, que consiste en una nefritis crónica. ¿Y qué libros traigo? Pues traigo todos los libros de Lovecraft, todas las obras de Lovecraft. Porque ir desgranándolas una a una me iba a necesitar más del mes de octubre, por todo el mes de octubre y quiero enseñar otras cosas. Entonces, a ver, traigo tres libros que voy a recomendar si estás interesado en leer todos sobre Lovecraft. A ver, el primero que voy a mostrar es el que compré para mí, que son las obras completas de ficción de Lovecraft. Una edición muy bonita en inglés, con los bordes de las páginas plateados, con su guía. La letra es muy pequeña, es muy muy pequeña. No trae ornamento ninguno. El ornamento que trae es eso, las páginas. Y por dentro, antes de abrir el libro, pues algo muy típico del mundo Lovecraft. Este es el que traigo, este es de la edición Barnes & Novel, New York. Precisamente del sitio que él no quería ni para atrás. Y después, este es el mío, y después, para regalo, hice un regalo, la persona a la que se lo hice, se lo merecía, que son las obras, la narrativa completa de Lovecraft, en dos volúmenes de colección gótica de Editorial Valdemar. El volumen uno, fijaros qué preciosidad, es una pasada. Y el volumen dos, otra pasada. Por dentro, como digo, no trae ornamento ninguno en las páginas, ¿de acuerdo? La letra es mejor que la de inglés, que la del libro en inglés, es un poquito más grande, la letra en dos tomos. A ver, para quien no conozca el mundo de Lovecraft, o quien esté, seguro que lo conocéis, porque además ya se han hecho, ya no se pagan derechos de autor por ellos, entonces se toman como referencia en muchísimos, incluso a Catulu o Chulu, que a mí me gusta llamarlo Chulu, se cogen prestado para otras obras de ficción de muchísimos autores. Es un referente. Si estáis pensando en leeroslo, yo creo que ya estáis tardando, si no lo habéis hecho. A ver, yo a Lovecraft lo comparo con la tónica. A quien nos gusta beber tónica, o a quien ha intentado beber tónica, al principio es un sabor muy amargo, a pesar de que es uno de los refrescos más azucarados que existen en el mercado, quizás porque tiene principio medicamentosos, y de hecho en principio la tónica fue una medicina, pero que al final a quien persiste le va cogiendo el gusto. Lovecraft es igual, puede que al principio no se haga un poco arduo porque es muy barroco, muchísimas descripciones, pero al final es como, es que hay que hacerse al paladar, es como la literatura japonesa que ya comenté una vez. Lo bueno de Lovecraft es que no da miedo, o eso parece. Conforme lo vas leyendo, no da miedo en absoluto. El problema es cuando toca ir al cuarto de baño o toca irse a dormir. Y entonces las pesadillas que se han estado interiorizando a través de la lectura aparecen. En sus obras dejan ver mucho de ese clasismo que sufrió, de ese racismo también, cierta misoginia. La mujer no tiene un papel muy importante en sus obras, prácticamente no hay mujeres, y cuando lo hay, como es en el horror de Dunwich, no sale muy bien parada. Como digo, Lovecraft tiene tantos detalles de todos esos mundos que él ha creado en su mente, que conforme yo iba leyendo, yo llegué a pensar que no, que era imposible. Que era imposible que este hombre hubiera creado esto simplemente en un arranque de inspiración. Bueno, yo estoy en que este hombre hacía verdaderos viajes astrales, y que luego los reflejaba cuando el cuento que me dio más miedo, sin embargo, fue en la cripta. Es terrorífico, por lo menos, desde mi perspectiva. Los textos de Lovecraft son muy curiosos, porque digamos que hace The Master en un juego de rol. Lo que hay más allá, solo él tiene pleno conocimiento. El lector jamás va a tenerlo, a no ser que el protagonista de la historia también lo tenga. Va a llegar donde el protagonista llegue. Si el protagonista descubre algo, el lector lo va a descubrir. Pero si el protagonista no puede ir más allá, no hay aclaración posible para el lector del misterio de la historia. No va a ir más allá, no va a saber qué es lo que el protagonista de la historia debería haber descubierto, o los porqués. Entonces, es el protagonista el que va a llevar al lector de la mano. Bueno, sabéis que en los comentarios yo siempre dejo los links de trailers de películas sobre las obras que comento, por si queréis echarles un vistazo. Hay una película que se llama Dagon, que os sonará porque es una de las historias de Lovecraft. La han llamado Dagon, pero no tiene nada que ver con el cuento, con el relato. Realmente, si queréis ver lo que la película Dagon, protagonizada, por cierto, por Paco Raval, Macarena Gómez, tenéis que remitiros a la historia de Shadow over Innsmouth, las sombras sobre Innsmouth. Es lo que la película cuenta, lo que pasa es que le han cambiado el nombre. Bueno, ratoncillo, pues esta es mi primera recomendación. Yo recomiendo los tomos, pero que al final os va a salir más barato que comprar los libros sueltos. A mí, la verdad es que las ediciones estas me gustan mucho. Ratoncillo, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito. Y nos vemos ya en el lunes. Pasad un feliz fin de semana y cuidaros mucho. Y bueno, pasad mucho miedo. ¡Sano!